¡Que viva, que viva, que viva, que viva! Soy campesino berraco, vindo de la montaña Ay, cultivando la tierra, con amor y mucha magna A las cinco de la mañana me levanto a mi labor Trabajando por mis hijos, que es lo que me da valor Trabajando por mis hijos, que es lo que me da valor Al bajar de mi vereda, con la fula bien cargada Con mi macheta terciao, a yo no le tengo a nada Y cuando llego a mi pueblo, me pongo esa para rantear Bailando puro pasillo, que es lo que ellos se gozan Bailando puro pasillo, que es lo que ellos se gozan Soy campesino de Rizaralda, bailo pasillo, y aquí está calda Soy campesino de Rizaralda, bailo pasillo, y aquí está calda Soy campesino de Rizaralda, bailo pasillo, y aquí está calda Y ahora a los demás, que es lo que ellos se gozan Aquel Najdán Campesino de Rizaralda, bailo pasillo, y aqui está calda No manpago a Police, a mi ficar todo emperimento Aplausos, trapo en containers, que es lo que ellos hasta dicen Pompano accompanied Y ahora a los demás Aunque la gente lo entienda, mi trabajo es importante No me complejo por eso y cultivando voy pa'lante Cuando las mañanas me juntan en el rocío de primavera Y los barreros cantando, a mí me alegra que las me espera Y los barreros cantando, a mí me alegra que las me espera Ayer no me echó pa' atrás con ninguna decisión Yo sigo aquí en mi terriba sin ninguna condición Yo que la gente critica, sigo bailando No me aguantan miedo, no me garbiao, arrebatao Con mi macheta, ruana y sombrero Soy campesino de Rizaral, no hay un pasillo de quesacalga Soy campesino de Rizaral, no hay un pasillo de quesacalga Soy campesino de Rizaral, no hay un pasillo de quesacalga En casa subo yo mi morena y me regreso pa' mi vereda Toda la noche bailamos juntos con Rizaral, y en su runguiao 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 ¡Eh!